Marbella ha obtenido el sello de Destino Turístico Inteligente, un certificado otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española y que recogerá en Fitur esta semana. La distinción premia a la ciudad por su apuesta por la innovación y la sostenibilidad. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha señalado que este reconocimiento marca un antes y un después en la estrategia a seguir para promocionar la ciudad con una oferta de excelencia y vanguardia. Para obtener esta certificación se han tenido en cuenta hasta 400 requisitos que se han evaluado y que se enmarcan en cinco ejes, gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad universal y sostenibilidad. Marbella acudirá esta semana a Madrid para asistir a la Feria Internacional de Turismo. Lo hará bajo el paraguas de Turismo Costa del Sol. Fitur se celebra del 19 al 23 de enero.